Modernidad y posmodernidad en la educación. Primero hablaremos del concepto de cada una de estas palabras. ¿Qué es modernidad? Es imponer la razón como norma trascendental a la sociedad, predominando los valores de la modernidad, el progreso y la comunicación. La gente comienza a actuar y pensar de forma independiente. Llegan avances científicos, tecnológicos y es el comienzo de la industrialización. Las características de la modernidad son el predominio de la razón. La razón adquiere independencia y se muestra como un producto exclusivamente humano. Aparece en el humanismo, surgen nuevas clases sociales, se inicia un despertar del pensamiento humano, libre de toda esclavitud intelectual. Se abandona a las creencias que todo puede ser explicado mediante la religión, se renuncia al mito y se da paso a la razón. Convierte a la educación en una oportunidad para acceder a una mejor calidad de vida. La modernidad de un contexto educativo nos dice que se opone a todas las metodologías tradicionales de la educación. Ocupa un lugar central como formadora del nuevo orden y transmisora de conocimientos racionales. Surgen las demandas de nuevos paradigmas productivos que valoran otras capacidades diferentes a las escuelas tradicionales y que se relacionan con la formación de un alumno que pueda pensar, actuar, compartir experiencias con capacidad creativa y crítica, con autonomía y habilidad para el trabajo en equipo, con seguridad para la toma de decisiones, con capacidad para escuchar y comunicarse, con estrategias para enfrentar la incertidumbre y el temor a lo desconocido y con destrezas que le ayuden a resolver problemas. La necesidad de reproducción cultural ampliada, instituida en la modernidad, coloca en el centro del debate la reflexión sobre la relación medios y fines en el ámbito educativo, reduciendo el progreso escolar a un problema de cálculo racional. Postmodernidad Movimiento cultural occidental que surgió en la década de los 80 y se caracteriza por la crítica del racionalismo, la atención a lo formal, el colectivismo y la búsqueda de nuevas formas de expresión junto con una carencia de ideología y compromiso social. Nace un gran número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX que se extienden hasta el día de hoy. La postmodernidad es básicamente una crítica de la modernidad y sus valores y principios. La postmodernidad trae consecuencias negativas tales como la banalización, el consumismo, la pérdida de identidad, la sensación de que el mundo está fragmentado y no hay proyectos estimulantes para orientar a los individuos y a la humanidad en su conjunto. Las características de la postmodernidad es que es antidualista, cuestiona los textos, provoca un giro lingüístico, propone la verdad como perspectiva, trae consigo muchos problemas sociales, tales como la discriminación, la marginación, la exclusión a una situación social de desventaja económica, profesional, política y de estatus sociales. Prostitución, pobreza, carencia de necesidades básicas humanas. El postmodernismo desde un contexto educativo dice que las instituciones educativas están lejos de competir en la era de las nuevas tecnologías, con agentes de difusión de información mucho más potentes, ha de caracterizarse fundamentalmente por ser agentes que ayuden a los educandos a dar sentido, interpretar, contextualizar y criticar dicha información, más que ser primordialmente transmisora de información. Los grandes cambios han hecho mayor distanciamiento entre padres e hijos. La postmodernidad ha venido a acentuar estos cambios y ha hecho que la crisis sea aún mayor. Los cambios en la educación actual no son más que consecuencias de la crisis de valores o valoraciones del hombre, del hombre, de la sociedad y de la cultura. La postmodernidad lo ha invadido todo, la familia, la escuela, la religión, política, la literatura, los medios de comunicación y muchas cosas más. Educar, según la postmodernidad, es educar para el bien y la felicidad, cuya consecución consiste en la posesión de sus valores. La educación institucional no se adecua al ritmo y vida de los jóvenes. Padres e hijos parecen coexistir más que convivir en unidad y profundidad interior. La relación educativa se hace más tensa y difícil, más legal y material que íntima y personal. La relación educativa se hace más que convivir en unidad y profundidad interior.